Es uno de los atractivos de la pasarela parisina, Salma Hayek vuelve a repetir cita con la moda y esta vez marcando estilo propio. La mexicana ha derrochado elegancia en el desfile de su amigo Jean-Baptiste Bali y ha aprovechado a hacerse una foto con la mismísima Natia Pascal. Las dos han compartido confidencias en la primera fila, donde Natia ha tenido que hacerse hueco ante los nuevos rostros de la moda. Salma ha sido sin duda la protagonista del día junto a su marido, el multimillonario François Henri Pinot. Ambos han acudido después al desfile de Stella McCartney y el público se ha rendido a sus pies. Con grandes gafas de sol y mucho desparpajo ha derrochado simpatía ante las cámaras. Su marido está ya acostumbrado a lo que conlleva ser el acompañante de una estrella como ella. Pacientemente ha esperado a que su mujer complaciese las demandas de los fotógrafos. Después los dos se han dejado ver así de enamorados bajando la escalinata de la ópera. Imponente Salma vuelve a dejar huella en París.